Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video a mi canal Hoy estoy aquí con el Good Eater 3 Me han hablado muy bien de él Y nada, lo he puesto Y vamos a probar a ver que tal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay eso Creo que son muestras Sí, sí Ah, no hay escucha No hay Sí, sí, sí Por fin Por fin Ah, para mí es peor Lo peor es crear un personaje Dios mío Hoy tengo un año Pero me mola poder personalizar tanto Personas de ti Somos grandes ya, ¿no? No 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 Algo uésterico Se ve que el mundo se ha hecho mirar De la descripción Algo uésterico 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 Algo uésterico